No sabe si le gusta o no le gusta A ver, dale Está rico, está rico Está rico, ahora mira a tu mamá Ay, qué rico Qué sensación Mira, ahí viene, ahí viene Ahí viene la montaña rusa Uy, se asustó Uy, qué es eso, qué es eso A ver ¿Sabes qué me olvidé decirte, pues, mi amor? Que tienes que quitarle el corazón al plátano De repente eso es lo de ácido No, el corazón no es ácido El plátano me decía que tiene un poquito de ácido Bueno, Higaldo contaba que le ponían limón Y ponían unas caras más grandes Eso es el deseo Cuando veas grumitos, le machucas Nom, nom, nom Él está muy bien comiendo, ¿eh? Muy bien, está Tocaba, está haciendo comida, ¿eh? Sí, estoy grabándolo Deja, está filmando Esto queda de recuerdo Y sí, le gusta Pero se lo acaba todo, ¿eh? Qué rico, ¿no? ¿Te demorarás una hora? Alonso, qué rico Viene, viene Viene el avión Viene el avión Pero que trae, pues, amor Viene el avión A ver, última carita, mi amor ¿Qué? Esto Yo estoy cansada Ya estoy cansada